Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel Partimos el año 93, a fines del 93, a principios del 94 Nace ya bastante tiempo, con un gimnasio en Avenida Las Condes de 2000 metros cuadrados y hemos crecido en estos últimos 19 años a conseguir finalmente 40 gimnasios y seguir construyendo algunos más Estamos básicamente en todo Chile, que era parte de nuestra misión que era mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y tratar de llegar a todos los rincones del país Hoy en día estamos prácticamente desde Antofagasta hasta Punta Arena pasando por todo el sur, por todo el norte con clubes propios y también con franquicias Alrededor de 60.000, 70.000 socios activos tiene la cadena hoy 40 clubes y un historial, digamos, que de una u otra manera marcó un poco el antes y el después de lo que es un poco la industria del fitness en Chile, fuimos los primeros en esa época y hoy en día creo que el mérito ha sido que hemos conservado el liderazgo a través de todos estos años manteniendo, digamos, una premisa de entregar un buen producto y tratar de entregar una muy buena relación precio-calidad creo que ha sido la base de nuestro éxito la gente así lo reconoce y hoy en día estamos acá en uno de nuestros últimos clubes el club de Nueva Las Conde que está ubicado en un polo financiero que ya tenemos alrededor de 3.000 socios estamos solo hace 6 meses acá la gente bastante contenta es un club de 2.400 metros cuadrados y esperamos seguir creciendo también estamos abriendo algunas franquicias en el sur, en Concepción y vamos a seguir creciendo a una tasa de un 10 o un 20% anual la fusión con Bodytech básicamente pasa por tratar de generar un crecimiento regional hoy en día ya estamos en Colombia, Perú y Chile vamos a seguir creciendo muy fuerte en esos 3 países que componen el Mila y el día de mañana con aspiraciones de poder salir a la bolsa en alguna de las 3 bolsas la que en ese momento se haga más sentido salir y crecer y seguir creciendo en otros países de la región también es una posibilidad un segundo paso que no lo descartamos y que iremos viendo y evaluando punto a punto lo que podemos hacer bueno, las diferencias grandes como el mercado es ahora con respecto a cuando arrancó creo que pasa por existe una mucho mayor cultura deportiva de parte de la gente hay mucho mayor conocimiento de lo que son hoy en día los gimnasios existe más conocimiento del equipamiento existe más conocimiento de los programas hay más educación hay más cultura y la gente está haciendo mucho más deporte la gente está preocupada de una mejor calidad de vida de verse bien, sentirse mejor y eso ha hecho que la gente destine más tiempo y también más recursos a este tipo de actividades las principales dificultades que hemos notado es una industria relativamente nueva inmadura que todavía no está tan profesionalizada como otras industrias lo que tal vez a veces no permite rescatar los mejores talentos o los mejores profesionales todavía es muy difícil tenerlos en este tipo de industria y pasa básicamente por la capacitación del personal y el profesionalismo de la gente que tenemos dentro de los clubes creo que es una industria que se va a mantener creciendo fuerte creo que hay tres razones fundamentales creo que una es, como dije recientemente que la gente quiere tener una mejor calidad de vida la gente le está destinando más tiempo y recursos a su salud lo vemos en estas corridas familiares que hoy en día son de 20.000 y 30.000 personas otra de las razones es que los medios de comunicación están apoyando permanentemente nuestra industria todos los días está apareciendo en los diarios avalados por médicos en general las razones por las cuales la gente en términos de salud debiera hacer deporte y por otro lado creo que las empresas están entendiendo de que los empleados sanos son empleados más productivos y eso hace que las empresas estén apoyando y estén subvencionando en muchos casos que la gente vaya y haga deporte y le están dando la oportunidad ya sea en horario o apoyándolos económicamente entonces cuando tenemos esos tres puntos que son a mediano y largo plazo vemos que la industria va a seguir creciendo y ojalá se siga profesionalizando más Mercado Fitness TV The Fitness Business Channel